¿Qué tal amigos de Gallo Severe? La televisión en azul y negro Bueno pues, hoy Una entrevista del grupo Previo al torneo Apertura 2022 ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? No necesita presentación Mauro Néstor Gert Profe ¿Cómo estás? Mucho gusto Vamos a platicar un poquito De lo que ha sido esta pre-temporada Y de lo que se viene, pues ya Ya falta muy poco para que en ese torneo Sí, la verdad que sí Estamos muy contentos Con la actitud de los jugadores La verdad que hemos hecho una buena pre-temporada Y la mayoría de los jugadores Ya estamos a poquitos días Pero a mí me gustaría saber muchísimo Recibiste una llamada Llegó la llamada Y en ese momento Cuando te invitaron a formar parte del club Del proyecto ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste? No, fue muy rápido Yo estaba trabajando en Defensa y Justicia El sábado de la tarde llega el llamado De que sentía la posibilidad Y se me interesaba Y obviamente no lo dudé Creo que es el lugar donde uno quiere estar Y bueno, más en el momento que está el equipo De la difícil situación que está pasando Y que te vengan a buscar en este momento Para mí me llenó de orgullo Y bueno, un domingo a la noche ya me voy a dejarlo para acá Y el dueño llegué para hacer arrancar el equipo Así que contento Y bueno, con mucha ilusión de hacer las cosas bien Mauro, ¿cómo está el grupo? Ahorita vamos a hablar un poquito de los futbolísticos Pero en el ánimo Después de, bueno, ya Pasar la hoja, ¿no? De lo que sucedió el torneo pasado Pero de ánimo, de actitud ¿Cómo está tu grupo? Bien, la verdad que bien Creo que los primeros partidos después del 5 de marzo Creo que fueron los más difíciles Eso fue lo que absorbió el grupo Y después, bueno, creo que lo fue mejorando Y yo vi los últimos partidos del equipo Y la verdad que jugó bien Estuvo a la altura Y hoy los jugadores La mayoría de los que han quedado de la base Saben lo que es jugar sin público Saben a lo que se enfrenta Entonces Uribe ya va ganando tiempo Y solamente adaptar a los poderes Que vienen llegando Que son los complicados Y tienen que trabajar en otras situaciones Hablando de eso ¿Cómo ves al equipo? No nada más el ánimo Sino cuál es la estructura ¿Qué quieres hacer? ¿Esperas un poquito? No, nosotros mantuvimos lo que es la estructura Del torneo pasado La que tuve tenía cristantes No movimos mucho La idea es a partir de ahí Tener un crecimiento futbolístico Y hemos, a lo mejor, buscado algunos refuerzos Que nos puedan dar la posibilidad de esa mejora Así que estamos muy comprometidos con la situación Sabiendo que es una situación difícil El tema conceptual del pago que se tiene que hacer Así que estamos trabajando para lograr los chifrados Desde el primer partido ¿Satisfecho con lo que, bueno, al margen de que se oficialice en altas, bajas, etcétera? ¿Satisfecho con el plantel que tienes? La verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí Hay un buen plantel Muy buenos jugadores Y creemos que estamos a la altura para competirle a cualquiera Así que, bueno, ya después Así que, bueno, ya después Tenemos partido a partido Cuál va a ser la actividad que tengamos Así que, bueno, ya después Pero nada Es un poco Yo creo que ahí Tú tienes una gran pregunta Cuando tú tienes conocimiento de este equipo Desde la base de jugador Conocimiento ahora dirigiendo Que has caracterizado por ser una persona Ante jugador Como en cuestión de dirección Que pica pie Que trabaja duro Entonces yo creo que Traes una gran ventaja en el sentido Y ¿Tienes que te da la situación? Sí Sí, la verdad que hemos Hemos trabajado Nos pasamos casi todo el día Acá en el club Trabajando Y tratando De dónde podemos mejorar A cada jugador Que es lo que podemos encontrar A la de rival Dónde podemos nosotros Sacar ventaja Así que La verdad que estamos muy contentos Y trabajamos todos los días Para el bien del equipo Es mejor trabajar en casa, ¿no? Sí La verdad que sí La verdad que sí Por eso me la paso Casi todo el día Acá en el club Acá me siento como mi casa Y bueno Tener también Las situaciones Que a lo mejor No las tenía como jugador Hoy Y jugador Y como técnico La verdad que sí No Ahí Ahorita que decimos Que te sientas en mi casa ¿Qué has visto de diferente En Querétaro, Mauro? A la salida Cuando eras jugador A tu regreso ahora Bueno La ciudad cambió un montón Todo lo que Su infraestructura La verdad que ha cambiado Lugares Donde vivir Todo eso Ha cambiado un montón Y obviamente No ni se diga Hoy tiene una estructura En lugar de entrenamiento Gymnasio En la calle De entrenamiento Creo que hoy Se puede trabajar Muy bien Y muy cómodo ¿Cómo jugará el equipo Mauro? Ofensivo Sabemos que De repente Habrá partidos En donde no se puede Arriesgar tanto Pero bueno ¿Cómo va a jugar Tu equipo? ¿Qué va a proponer? Y otra cosa ¿No? Más allá del fantasma famoso Que no se ha ganado En no sé cuánto tiempo Creo que donde Tiene que Prevalecer la fortaleza Es en casa Aunque sea sin jugar Sí La verdad que sí Nosotros buscamos Que el equipo Tenga una identidad Una forma de juego De agresividad De salir a ganar Los partidos Obviamente Que después Como dijiste Hay partidos Que se puede salir Un poco más Hay partidos Que hay que esperar Un poco más Pero yo creo Que como le digo A los chicos Cada partido Yo tengo que ir Partido a partido Y cada partido Tiene una manera Táctica Para cada partido Entonces Que cada partido Es un mundo Hay que trabajarlo De distinta manera Entonces Hace eso Pero lo que es La humildad El sacrificio El defender las galleras Con garra No nos puede costar Y esto Lo que Yo creo que la fusión Está esperando ¿No? Siempre Siempre ha sido Ese gran ídolo Entre la fusión Entre todos los que Conocemos Hace ocho años Usaron una garra De los corazones Que es el equipo Y pues De alguna forma Lo que queremos ver Es el equipo Y No sabemos Si ese es el poder Que van a tener En el equipo Todos Dios quiera Vamos a tratar De inculcarle A los jugadores Desde el primer día Tratamos de inculcarle Eso Que la actitud No puede faltar Que pueden salir Bien o mal Las cosas Pero actitud Compañerismo Dentro del campo No puede faltar Y bueno Creemos que hemos formado Un buen grupo Un grupo de hombres Que va a salir A defender La peligro Que se dice Ya vamos a terminar Mauro Pues Como siempre No hay mensaje A esta afición Tan entregada En tiempos Recientes O golpeada ¿No? Por la cuestión De todos los acontecimientos Pero ¿Qué le dices A esta gente Que te tiene mucha fe Y es una vara muy alta ¿No? También Lo entiendo Pero ¿Qué le dices A esta gente Que es tan entregada Al equipo Y así No Que siga apoyando Como lo ha hecho Hoy no puede ir al estadio Pero puede estar Así con fuerza De su casa Que lo necesitamos Necesitamos el apoyo De toda la afición Aunque sea desde mi casa Y bueno Esperar que Estos Estos meses Pasen lo más rápido posible Para Reencontrarnos En el estadio Porque sería Lo más lindo para mí Poder llegar A marzo Del año que viene Este Entrando como técnico Y que el estadio Este lleno Un año ¿No? El objetivo Que es Alejarse de la multa Pero buscar una La situación Una Yo creo que va de la mano Si nosotros estamos En zona de recalificación Seguramente Teremos El riesgo De que De que De que De que De que Así que Esperemos que Se pueda Y que Esperemos que Así sea Mauro Y que Y que Todos nuestros corazones Vibren Y sienten Esa energía Porque Yo creo que Lo hemos dicho Somos un Un medio De aficionados Y Nuestro principal Objetivo Es reflejar Ese amor Que tenemos Y si No podemos Estar en el estadio Pero podemos Estar en muchas Formas Y Siéntete Cobijado Por todas Esas voces Por todos Esos corazones Que hoy En lo personal Tengo el agradecimiento De estar aquí Contigo Y llevar el mensaje De parte De muchos Aficionados No Y lo siento Y lo siento La verdad Que siento Siento el cariño De toda la gente En los lugares Donde voy Siento estar Y bueno Sé que es una responsabilidad Muy grande Para mí Pero Pero lo quise Tomar al reto Y bueno Trataremos De hacer lo mejor Posible Y yo tengo Mucha fe Que vamos a estar Mucho tiempo Con el Profe Cuánto tiempo Dijimos que algún día Te iba a decir Profe En casa Y bueno No hay placer Que no se cumpla Se dio Así que estamos Estamos muy contentos La verdad que Me agradecido Con toda la gente Que siempre ha estado Así que Si seguiremos Seguiremos Este es un club Que ha sufrido bastante Y sigue sufriendo Pero bueno Este Es como nos gusta Estos desafíos Difíciles Conficados Así que No vamos a ir a parar Pues Mauro Ya sabes Como siempre Ahí vamos a estar apoyando Ahí vamos a estar Haciendo marca personal Apoyando al equipo Agradecerte Y Todo el Mayor de los equipos Para todos Bueno Muchas gracias Un saludo Gracias Mauro Gracias a Al departamento De prensa Muchas gracias Por las atenciones Y bueno Pues Apoyar con todo el equipo Gracias Gracias Bye